Lo querían ver, Rey Misterio Jr. Como referís para esta batalla, Rafa Elmaya y Raúl Salazar. Aquí comienza la batalla del sueño. Por fin llegó el momento, Rey Misterio Jr. contra Místesis. Místesis contra Rey Misterio. Dos ídolos de generaciones diferentes en el exadrilátero. Hoy veremos quién es el mejor del mundo, Andrés Maloñas. Bueno, pues eso es lo que estábamos esperando. Efectivamente, son del peso. Se van a este mano a mano. Aquí empieza Rey Misterio Jr. Aquí está pasando perfectamente a Místesis. Que me queda mal, cayó mal. Pero le da el tiempo, Rey Misterio. Lo tenemos en triple A. Esta es la triple manía 23, Rudo Rivera. Dos jóvenes con características similares y un común denominador. La idolatría se despoja de la playera. El capitalino que hoy luce no tanto la plata y el oro, sino el negro y el blanco. El yin y el gamo. Y Rey Misterio está recibiendo en una pequeña distracción, mientras veía como su rival se quitaba la playera para arriba y para abajo. ¡Vámonos, qué cachetadón! Así es el duelo que todo el planeta Tierra quiere observar. Observamos a este que es Místesis. El que debutó en el año de 1998, enfrentando al que tiene mayor experiencia. Debutando en los encordados internacionales en el año de 1989. Gladiadores con similares características. Espectacularidad, agilidad, carisma. Observamos el llaveo y el contrallaveo. Recuerden que para cada llave existe una contrallave para cada castigo. Hay una forma de zafarse de este. Místesis del lado izquierdo, es aparato, receptor ahora del derecho. Mientras tanto Rey Misterio ahí, ya le quiere quitar la máscara. Se la va a rasgar, Jesús. Se la está rasgando, Leo. Se la está rasgando. Ciertamente hay una rivalidad en la conferencia de prensa. Hace unas semanas se calentaron los ánimos. Recordar que Rey Misterio Jr. debuta en el año de 1992 con la triple A. Y trabaja en esta empresa hasta 1995. Ahí tuvo oportunidad de convertirse en estrella. Ganando batallas importantes de apuesta. Mister Kondo, Rocco Valente, Tony Arce, el bandido, Vulcano, Misterioso y mucho más Andrés Maloñas. Bueno, pues esta es la historia de Rey Misterio que llegó con el pie derecho a triple A. El licenciado Antonio Peña creyó en él. Y hasta donde ha llegado es un monstruo de popularidad. Abandona el cuadrilátero ya Místesis. Y se prepara Rey Misterio. Aquí lo tenemos. Viene con la silla. Impresionante lo que hace. Ahora lo maneja, lo cambia. Y aquí lo está clavando en el esquinero. ¿Cómo le devuelve? Cuando parecía que Rey Misterio depositaría su humanidad en las tribunas. Vean. Ahí va. Muy bien. Ya parecía que iba a las tribunas. Pero el tiro es fenomenal. Y estrella Místesis en el poste del exadrilátero. ¿Qué clase de recursos, Leo? Efectivamente, hasta las bellas damas de la primera fila de la zona VIP se espantaron. Pero no pasaba absolutamente nada. Estos hombres están dominando el exadrilátero de forma espectacular. Lances, vuelos, contra llaves y las llaves por obvias razones. Místesis, en estos duelos, mano a mano, la condición física es fundamental. La patada por encima de la tercera. Espectacular. Mientras tanto, Rafael Maya observando ahí de cerca, queridísimo Jesús Úñiga. Así es, Leo Riaño. Esta es la lucha del sueño. La lucha por la que muchos soñamos durante décadas. Ahora viene... ¡Un castigo espectacular! Místesis, finalmente, logra clavar en esa mesa Rey Misterio que está dolido. Veamos. Ahí tienen... ¡Oh, dolor, dolor, dolor sobre la espalda de Rey Misterio Jr., Andrés! Muy inteligentemente lo hace Místesis, llevando ahí a Rey Misterio Jr. a la mesa. Eso lo aprovecha bien el conteo por parte de Rafael Maya. La lucha está calientita, viviendo grandes momentos. ¿Quién va por la supremacía? ¿Quién dijo yo? Aquí que levanten la mano. Aquí viene Místesis. Se está recuperando. Es el que lleva la ventaja. Hasta el momento hay que recordar que son dos luchadores técnicos, pero conocen todas las escuelas. Rudo Rivera. Y lo estamos viendo en desarrollo. No cabe duda ahora que Místesis ha tomado la iniciativa. Después del castigo sobre la mesa, ahora su vocación es destrucción. Como toma de la cintura lo va a deslucar. Rey Misterio reacciona y con tijeras logra tomar un respiro. Tijeras voladas para sacar a su oponente del campo de batalla. Lleva la segunda al trópico del Capricornio. Al Ecuador y vámonos. A volar en forma de silla. Rompiendo la constante de la gravedad de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Qué forma de suspenderse en el aire. Este que es Rey Misterio. Vamos a revivir la gloria, revivir el pasado en cámara. Phantom es espectacular y sensacional. Saca el pasaporte para subir al cielo, Jesús. Ahí está. Leo Riaño, amigos. Amigos, disfruten de esta batalla del sueño. La batalla que soñábamos ver hoy es una realidad. Están jadeando. Están exhaustos, pero van a continuar hasta el final. El resultado. Estaremos atentos para vivirlo instante, instante. Rey Misterio Jr. regresó. Alex Adelante. Pero ya lo había hecho minutos antes, instantes antes. Místesis. Giro, 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 giro. Cuidado, cuidado. Parecía que venía la mística. Parecía que venía la mística. Uno. Dos. Lo tienen. Pac, 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 paquete. Nada más. Solamente dos. Y esto está al filo de la butaca, André. Parecía que lo tenía. Pero finalmente no. Muy pareja. Rafael Maya dice que nada para nadie. El público metido de lleno en esta batalla. Era lo que se esperaba en esta lucha, esta emoción. Así se vive cantentemente esta lucha. Ya les cuesta trabajo levantarse. Ha sido intensa esta lucha. Pero aquí está nada más el colmillo de Rey Misterio. La gran velocidad. Y místesis aguanta prudentemente Arturo Rivera. Y pone a su rival. A modo tal de que él pueda volar. Está tomando demasiado tiempo. Está haciendo o intentando hacer piruetas en el aire. Va hacia atrás y veja nada más. Lugra contactar. Qué buena ejecución. El magnífico vuelo. Dos. El referido. Únicamente dos. Autos moda. No llega el rock and roll. Sol arena. Tampoco llega el mar. De lado izquierdo. Su aparato receptor. Místesis. El de Tepito. Y el de la derecha. El Rey Misterio. Al centro. El referido. El Maya. Un hombre con amplia lona. Recorrida a través de todo el planeta Tierra. Hasta España llegó. Viene ya. La rana. El castigo. Toque de espaldas. Le cambia la oración por pasiva. Y ahora sí de nueva cuenta. Rey Misterio 1. Rey Misterio 1. Rey Misterio 2. Orchata Tamarindo. Y no llega la Jamaica. El que sí llega es Jesús Úñiga. Gracias, Leo Reaño. Esta es Triple Manía 23. Es la batalla de ensueño. Para usted, ¿quién es el mejor luchador del mundo? El que se lleve esta batalla calificará como tal. Están dispuestos a dar la vida, a entregar el alma, a vender el mismo corazón por esa victoria. Rey Misterio 1. Vuelve al ataque. Y entonces con tijeras voladoras lo tiene para 6.19. 6.19. Es la firma. Es el castigo de los grandes éxitos. Y no llega Andrés Maroña. Bueno, pues inteligentemente Mites y Sequita. Sabía lo que venía el 6.19 y no se lo iba a permitir. Porque aparecer con esas patadas, bueno, pues es casi prácticamente la sentencia. Es por eso que Mites se hace a un lado. Bueno, pues mira, hasta el momento Arturo Rivera. Eso está parejo. Regresa con la gran velocidad Mites. Y ve nada más a cómo, con qué ritmo se está trabajando. Y parece que ahora sí, por la posesión viene la 6.19. Y la coloca el que menos esperábamos de hoy. Efectivamente, 6.19. Y si lo tropicalizamos a México es el 0.6720. El vuelo, espectacular. Ahora sí, cuenta Maya 1. Cuenta Maya 2. Únicamente 2. A punto de llevarse. Esta lucha super estelar de triple manía. La lucha del sueño. Vámonos de nueva cuenta con la repetición cuadro por cuadro, Jesús. Ahí lo tienes, Leo. Es ahora o nunca. El Rey Misterio gira para la Mística. La Mística. La Mística. Puede rendir, puede rendir. Puede rendir a Místesis. Lo que significaría la peor de sus derrotas con su movimiento de firma. Sigue apretando. Y aprieta más. Rey Misterio. Rey Misterio. Se zafa a Místesis, Andrés. Bueno, pues en esta ocasión no se pudo. Ahí estuvo machacando todo el tiempo. No se pudo. Hasta el momento. Ahora que viene Rey Misterio. Con esta velocidad. Y ahora sí, la 6-19. Bien. Dando en el blanco. Ahora viene el escala. Ahí lo tiene modo. Lo tiene modo Arturo Rivera. Viene el corteo de Rando El Maya. Dos. Solamente dos. Solamente dos. A punto Rey Misterio de llevarse la batalla del sueño. Viste, sí tiene el corazón echado para adelante. Todos quieren llevarse la victoria. Aquí viene Rey Misterio Jr. Girando desde lo alto. Y ahora prepara el movimiento de firma. Como la mística, la mística. Aprieta, aprieta, aprieta la pregunta. Se linde, se linde, se lindió. Rey Misterio Jr. Es el mejor luchador del mundo.